Ahora puedo lucir esos trajes que antes no los pude usar por complejo, que se me vea un rollito y uno se sentía incómoda, pero ahora sí, gracias a Hola Mauricio ya los puedo lucir. Antes tenía problemas de sobrepeso, pero ahora gracias a Hola Mauricio es cosa del pasado. Yo antes pesaba 140 libras, ahora peso 115 libras. Estoy muy contenta y muy agradecida con todos los especialistas de Hola Mauricio. Aprovecha las promociones que tiene Hola Mauricio y cumple tus sueños como yo cumplí el mío, acérquete a sus oficinas que van a dejar todas tus dudas. Tú también puedes ser parte del cambio que te ofrece Hola Mauricio. No olvides visitar Hola Mauricio, te ofrecemos los mejores precios y cirugías de calidad. Nos encontramos al frente del Moldel Sol en el edificio Equilibrio.